Hola amigos, estoy aquí en San Salvador, exactamente en la Plaza Beethoven, en donde se han reunido varios de los coleccionistas de autos a escala que se encuentran aquí en El Salvador. El coleccionismo de autos a escala es un hobby que ha venido creciendo poco a poco y que justamente hoy vamos a ver como es que se ha ido dando esto con algunas de las piezas de colección que tienen varios de los asistentes por este lado. Así que vamos a ver. ¡Gracias! 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 ya son varios grupos reunidos todos estamos en el mismo hobby estamos en diferentes grupos al final somos la misma amistad pero ellos también vienen con la camisa del otro grupo y están aquí con el garaje la cosa es unificar ahí lo coleccionismo y las amistades una pequeña y grande a la vez colección de carros escala de 1.64 aquí hay marca hotfield m2 green light hay combis hay unos deorama bastante bonitos gasolineras hay de todo un poco en esta expo y le voy a presentar al dueño de esta colección a ver qué noticias sobre ella carlos viva hola qué tal como estamos estamos este si nos puedas hablar un poco de tu colección de qué consta que escalas en esta ocasión sólo he traído nada más escala 1.64 que tengo de diferentes marcas de fabricantes tengo yonilining tengo mystone como dijo luis tengo macho m2 tengo este diorama la verdad que a mí mucho me gustan los carros que tienen que abren puertas que abren capó como pueden ver en esta parte de acá cuánto tiempo llevas ya coleccionando quizás unos aproximadamente unos ocho años quizás coleccionando y cómo es que como fue que nació este gusto por los autos a escala pues fíjate que la verdad que yo empecé coleccionando unos con maquinaria a escala tractores y maquinaria agrícola de ahí que toda la oportunidad de conocer a los amigos del grupo fue que me fui involucrando y y dejé con lo que comencé que era la maquinaria agrícola y pues me pasé a los carros la verdad y hoy es una pasión que no sé si llamarle pasión hobby o visión pero algo que realmente nos apasiona a todos te felicito y muy bonita muy bonita colección también gracias gracias no 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 Y bien amigos, esto ha sido lo que les he preparado a todos ustedes. Espero que les haya gustado el video, si es así espero que le den un like, que se suscriban y que activen la campana de notificaciones para recibirlas en otro video. Así que espero que estén bien, nos vemos en la próxima.